Música Dormí antes de quedar, y pensé para ti, me pondré en su espalda, más no se mate, me dejaré en su amor Tu María, haz mi música, te dice tu María, anima todas las cosas de mi alma, aleluya, aleluya Tu María, haz mi música, te dice tu María, anima todas las cosas de mi alma, aleluya Aleluya, aleluya Dormí antes de quedar, y pensé para ti, me pondré en su espalda, manos de madre, me dejaré en su amor Tu María, haz mi música, te dice tu María, anima todas las cosas de mi alma, aleluya, aleluya Tu María, haz mi música, te dice tu María, anima todas las cosas de mi alma, aleluya, aleluya Música 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 Gracias por ver el video.